Los desalojaron. A diferencia de la primera vez que tomaron el Zócalo Capitalino, los estudiantes integrantes del movimiento estudiantil fueron desalojados por autoridades policíacas, incluidas las pertenecientes al Ejército Mexicano. Al menos un centenar quedó herido y muchos de ellos presentaron heridas graves después del encontronazo que tuvieron con los militares. El recuento del cierre del 27 de agosto. En el primer cuadro no es nada halagüeño y sin duda, ahora más que nunca el diálogo entre estudiantes y gobierno se ve más lejano que nunca, la Cruz Roja apoyó a estudiantes heridos que fueron desalojados con violencia del Zócalo. Foto, a 50 del 68, ¿Cómo fue el desalojo? Todo lo reportó directamente Gilberto Guevara Niebla, uno de los líderes del Consejo Nacional de Huelga y del movimiento estudiantil. A través de sus redes sociales, dio a conocer el desalojo que protagonizaron los militares y al menos un centenar de estudiantes. Aproximadamente las dos de la mañana, el Ejército desalojó las guardias, indica Gilberto en su cuenta oficial en donde también describió que se escuchó por los altavoces de Palacio la orden para levantar y abandonar el Zócalo. Eso sí, las guardias no se movieron. Pasados unos minutos se escuchó un nuevo aviso y enseguida se abrieron las puertas de Palacio Nacional. Del interior salieron tanques que desalojaron por la fuerza a las guardias. ¡Aku! ¡Aku! Gritaron de un auto que pasó a mayor velocidad. Todos doblamos por insurgentes hacia el sur y no paramos hasta llegar a Aku, relató Guevara Niebla. El ejército tomó por sorpresa a los estudiantes y los desalojó del Zócalo el pasado 17 de agosto de 1968. Foto, a 50 del 68 desalojados a la fuerza. Al menos así lo publicó en redes el conocido como El Jager, un estudiante de la ESEA del Instituto Politécnico Nacional. Esta madrugada, la del 27 de agosto, el regente de la ciudad anunció por los altavoces de Palacio Nacional que teníamos cinco minutos para abandonar el Zócalo. Agregó que dijo que habían permitido hacer el mitin y la manifestación, pero que ya habíamos estado demasiado tiempo y no podían permitir que la plaza fuere usada para otros menesteres. Minutos después fuimos desalojados por el ejército a la fuerza. Muchos corrieron hacia el sur de la ciudad. La Gaceta también dio a conocer el desalojo de estudiantes el 27 de agosto. Foto, a 50 del 68 en tanto, por ejemplo, el Comité de Lucha de la UNAM reveló que el 27 de agosto, a la una de la mañana, nuestro glorioso ejército, esperó a que se hubiese retirado gran parte del contingente para enseguida golpearnos díl y cobardemente. Dicho ataque trajo por consecuencia la muerte de un compañero estudiante que cayó atropellado por un tanque. Gilberto Guevara Niebla, líder del movimiento estudiantil, publicó en redes sociales que después de la manifestación del 27 de agosto, uno de los actos terroristas más preocupantes es el que vivieron al ser desalojados con violencia del Zócalo. Los asaltantes fueron alrededor de 70 individuos enmascarados, con aspecto militar, que estaban provistos de cascos blancos y mitralletas. Llevaban radios portátiles y gritaban apóstrofe Viva la Fnet, Viva el Muro, al tiempo que disparaban contra el edificio y perseguían a sus ocupantes. Los terroristas dejaron abandonada una bomba que no explotó, formada con petardos de dinamita, posteó Guevara Niebla. Así lucía el Zócalo a la llegada del ejército para desalojar a los estudiantes en la madrugada. Foto, a 50 del 68 descartan allanamiento de estudiantes a la Catedral Metropolitana. Profesores de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, desmintieron allanamiento por parte de los estudiantes a la Catedral. No hubo allanamiento en la Catedral Metropolitana, cuentan en redes. Tal declaración oficial fue hecha por el Padre Sacristán de ese recinto, Jesús Pérez, al ser interrogado sobre el particular, indicaron. Los profesores aseguraron también que Pérez expresó que con la debida anticipación, los estudiantes habían obtenido el permiso correspondiente, a fin de penetrar en la Catedral y echar vuelo a las campanas, en ocasión del arribo de la manifestación al Zócalo. Sentenciaron enérgicamente, no hubo allanamiento y en ningún momento se registró la falta de respeto a alguno o hacia el máximo templo. Nunca hubo allanamiento, los estudiantes sí tenían permiso de tocar las campanas de la Catedral, foto, a 50 del 68 las autoridades así reaccionaron. José Hernández Toledo, general brigadier y comandante del Batallón de Fusileros Paracaidistas, indicó que el regente de la Ciudad de México, Alfonso Corona del Rosal, se dirigió a la multitud ahí reunida, conminándola a que depusieran su actitud y se retiraran a sus domicilios. Como dicha arenga no tuvo eco, se procedió a desalojarlos. Dijo que los estudiantes fueron canalizados a las calles 20 de noviembre, 5 de febrero y 16 de septiembre y Madero, con cierta resistencia opuesta por los estudiantes, ya que mientras se retiraban, lanzaron gritos con groserías y algunos lanzaron piedras y botellas de refresco. Por su parte, la Dirección Federal de Seguridad y la Secretaría de Gobernación, indicaron que a la 1 de la mañana del 27 de agosto de 1968, una sección coordinada del Ejército y la Policía, preventiva, desalojaron la Plaza de la Constitución y que, además, elementos de la Policía procedieron a temar las pancartas y a retirar las tiendas de campaña y autobuses colocadas por el movimiento estudiantil. Fidel Velázquez, líder de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, indicó que cualquier medida que tomen las autoridades para reprimir la actual situación, estará plenamente justificada y será respaldada por el pueblo, y creo que ha llegado la hora de tomarla. No hay forma de un acercamiento pronto. El diálogo, hoy más que nunca, se ve lejano de concretarse. Este trabajo fue realizado como parte del proyecto A50 del 68, la historia que nos une. El objetivo es acercarte al movimiento estudiantil de 1968, que en este 2018 cumple 50 años, para que vivas como si fuera en tiempo real lo que estaba sucediendo previo al conflicto que terminó con la matanza de Tlatelóico el 2 de octubre. Así es como lo hubiéramos vivido no solo a través de los medios digitales de comunicación, sino también a través de redes sociales. Esta plataforma es lanzada en colaboración con la revista Proceso, el Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, AC, y el Centro Cultural Universitario Tlatelóico. CUT, porque un 2 de octubre nunca debe olvidarse. Podría interesarte. A 50 del 68, 27 de agosto, el día que el movimiento estudiantil es desalojado del Zócalo a 50 del 68, la marcha politécnica de Zacatenco al casco de Santo Tomás a 50 del 68, conoce a los personajes líderes del movimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!